Música Epa iba su culu kuku, epa iba o que unaná Música Esongi bisona mboka, peti moneta Papulisi, epa iba ibi pelokula Mati songi, songi gokati abalansa ikuli Papabuli kikonga Papabuli kikonga Les loyo nyokalongu epayi Mibyokalena kapo monsousi Les loyo tido yoko epayi Jime puse epayi Mekile na epayi Papabuli kikonga Papabuli kikonga Papabuli kikonga Papabuli kikonga Epa, eba iba su culu kikonga Papabuli kikonga Ma mousonga Dibonga mu se Moustamala CiNow Amati, ma meritio epayi Quiro Pabuli kikonga Veniko, Popoliko Miها jasa yepayi Tumiyue kikonga Moré ela Mal prisoners ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!